¿Qué opinás? Ya que vos sos fan también. ¿Qué opinás de que Digimon le haya ganado a Precure en temas de ganancias para Toi? Conchale, te soy sincera, me hizo muy feliz porque... ¿Qué pasó? O sea, está bien, a mí me gusta mucho Precure. Sí. Escucha, a mí me gusta mucho Precure, pero voy a ser franca con todo el mundo aquí. Las últimas temporadas de Precure han sido... Nefastas no, pero han sido bastante deficientes, vamos a decir, no son muy buenas, que digamos. O sea, yo creo que, como digo, realmente Bandai y Toi específicamente, yo sé que ellos pueden hacer algo decente. Porque la temporada que está ahorita de Precure demuestra esta definición gráfica de que ellos juntos pueden hacer algo que valga la pena. Porque la última temporada se nota que le están dando todo, le están poniendo polenta. Porque es el 20 aniversario, porque si no, no. Pero bueno, lo que quiero decir es que Precure últimamente no le está yendo muy bien. Sí, una persona puso... Ese es el detalle. Una persona puso, no, Miss Tropical Rouge es buena. No, 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 mira, 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 mira. Lo de las opiniones está bien, todos tenemos opiniones, no hay ninguna opinión incorrecta. Hasta que estás mal, hasta que estás mal, dice. Hay que decirlo como es, Tropical es muy simple, es muy simple. Yo no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que es simple. Las últimas temporadas de Precure son simples. Esos guiones me los hago yo en 15 minutos, no me jodas. Mari hace 20 minutos, no, nadie tiene opiniones malas, todo está bien. ¿Cómo que dijiste que esto está bueno? Que esto es estúpida. O sea, fuera jodas ya, dejando la cosa atrás. Lo que pasa con las últimas temporadas de Precure es que se nota que el trabajo que hay detrás es muy poco. Es muy poco trabajo. O sea, se nota que pueden intentar hacer algo mejor si quieren. O sea, las temporadas tenían potencial. Desde el momento uno, todas las temporadas, en mi opinión, tienen potencial. Pero, ¿qué pasa? Que Toei se autosabotea constantemente. Y todas las tramas así buenas que puede hacer. Bueno, la cierra de una manera muy... Y a ver, puede que no sea un mal cierre, pero pueden cerrarlo mejor, es lo que quiero decir. Por eso puedo decir eso, pues que las últimas temporadas no son muy buenas. Precure ha ido un poquito hacia abajo en popularidad. Por ende, me imagino que también eso tiene que ver. O sea, Digimon está subiendo porque él está yendo bien y porque Precure está bajando. Te hicieron más preguntas. Ayuros te pregunta. ¿Qué opinas del racismo contra el color verde en Precure? ¿Contexto? Man, en este momento puedo decir que me cago en Toei. ¡Quiero mi Precure verde! ¿Qué te dicen contra el Precure verde? Es porque soy verde. O sea, ¿qué te dicen? El verde es el color de la tierra. Bueno, ya, esa era mi opinión. Y otra persona te preguntó, donó, y te preguntó, ¿qué te pasa con Delicious Party Negra? A ver, a ver, mira, negro. Yo soy súper fan de Cure. Lo puso en maciúsculas, cabe resaltar. Se me olvidó el nombre, no puedo creerlo. ¡Wow! Soy súper fan y se me olvidó el nombre de la Precure. ¡Qué belleza! Ay, la Precure está protagonista, la rosada. En fin, no me gusta su diseño de Precure. Me gusta ella como personaje civil. O sea, ella, ella. Yui, pues, se llama Yui. Bueno, ella, a mí me fascina. Ella es mi personaje favorito de la temporada. Y la morada también me gusta. Pero, a ver, vamos a estar conscientes de que la temporada no tiene la mejor dirección. O sea, puede tener una dirección mucho mejor. Y bueno, el personaje este que era masculino, que, wow, me pareció genial que metiera un personaje masculino medianamente relevante. Pero la relevancia que le daban era como que, a ver, a ver, ¿le puedes meter un poquito más? ¡Un poquito! Mira, lo que quiero decirte es que nadie nace siendo genial, excepto por... Comprende, tienes que aprender a ser genial. Pero no. Bueno, estoy, pues, no les puedo exigir mucho porque al final de cuentas no me lo van a dar. O sea, es como que Precure me enseñó nunca esperar nada. Y bueno, ahora sí, soy más feliz por eso. Agrega a Rainy de moderador porque no sé por qué no lo era. Y bueno, nada, Rainy es el que edita básicamente en el canal secundario. Y nada, no sé por qué no lo tenía de mod acá. Porque bueno, no sé por qué está de mod. Acá, y Rainy también comentó, de Delicious Party es re fome. Es lo que comentó. Sí, sí, es que realmente es la mejor forma de describirle las últimas temporadas. Porque la que está antes de esta, de Healing Good, si no estoy mal, también es un poquito fome. Pero esa se entendió un poco porque esa fue en plena pandemia. Y se nota que el atrazón todo bestia que tuvo no ayudó mucho. Y bueno, y Delicious Party también. Con el atrazón bestia que tuvo con el hackeo, el poco de cosas que se filtraron y tal. Eso también se nota que echó a perder un poquito el aire que llevaba. Yo lo que entendí que pasó con Precure es que el 2020 se fue toda la shit. La siguiente temporada le hicieron soft como para recuperar un poquito de plata o un poco de tiempo invertido. Y la siguiente temporada le iban a trabajar más. Pero a ver, el hackeo, todo ese asunto con el poco de filtro que se filtraron. Echó a perder todo el asunto y al final la temporada quedó más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Imagino que ahorita se están como que echando un poco hacia arriba. Porque la última temporada, personalmente pienso que está quedando muy bien. O sea, solo lleva cinco capítulos y me encanta. Amo cada segundo de esa pieza de temporada. Está hermosa. En fin, puedes continuar. Y la última pregunta que te hago de Precure, porque si no... Exploto. Te preguntaron. ¿Mejor Precure para ti, Mari? A ver, mi Precure favorita, sin lugar a dudas, es Cure March. Ella es mi Precure favorita porque fue la primera persona que me gustó. En fin, X. Pero, personalmente, yo considero que lo más objetivo posible que puedo opinar al respecto de que la mejor Precure es Cure Moonlight. Change my mind. Es todo lo que puedo decir. Ella es la Precure más badass de toda la fucking franquicia. Que se joda a Cure Black. Está sobrevalorada. ¿Te gustaría agarrar y enfatizar en eso o no quieres enfatizar en eso? Bueno, o sea, sí, supongo, brevemente, lo más breve posible. Cure Moonlight, honestamente, es una Precure no muy común. Porque, aparte de que es un poco más mayor que la mayoría de los personajes, ella se nota que sí tiene desarrollo, como la mayoría de las Precures no tienen. Tiene muy poco. Tiene desarrollo, pero muy poco. Pero ella se nota que es la que más desarrollo tiene. Tiene desarrollo de antes, después, en fin. Y toda la historia de su temporada, en general, tiene que ver con ella. O sea, ella es como el centro de lo que ocurre en su historia. Y, aparte de eso, como un personaje, es fantástico. Es el personaje que es más interesante, me parece. Me parece que está mejor hecho, en general. Y, bueno, obviamente, es representación de la luna. O sea, ¿qué más razón necesita? Eso ya realmente es lo que me dice la verdadera razón por la que la amo. Acá te hicieron otra pregunta interesante, porque, bueno, no lo explicamos nunca. No empezamos a hablar del tema y lo explicamos. Ahí te he preguntado, ¿qué es Precure? XD. Puedes definir, ¿no? Bueno, Precure, para el que no lo sepa, disculpen que tardemos tanto en explicar el contenido. Es una franquicia de chicas mágicas creada por Toy Animation. Y, bueno, es un estilo de chicas mágicas no tan común, porque la mayoría de las chicas mágicas utilizan, como su nombre dice, trucos mágicos, bastones, magisqueras. Pero aquí, las Precure, realmente, ellas pelean a puño limpio, así como personajes de Dragon Ball se entran a trancasos así con los villanos y tal. Evidentemente, también utilizan sus truquitos de magia, sus artefactos mágicos, sus transformaciones así llenas de brillitos y todo eso. Y, obviamente, es súper así, súper shoujo, así todo súper, los amigos y tal, y cosas así. Sí, pues, o sea, es realmente eso, porque es una franquicia para, evidentemente, niñas pequeñas como de, a lo sumo, hasta ocho años. Y, bueno, ¿por qué una adulta de 26 años lo está viendo? Porque puede. Así que sí, porque, evidentemente, hay muchos fanáticos de Precure que somos mayores. Acá... Es que lo que pasa es que Toei es muy orgulloso con Precure, porque ellos quieren hacer que Precure sea lo más alejado posible de un Majo Shoujo. Pero, a ver, vamos a estar conscientes de que si tú quieres un Majo Shoujo no convencional, vete a ver Madoka Mágica. Ah, bueno, ahí está. Es la presentación de eso. Justo quería preguntarte de esto y tal. Porque una vez, de hecho, cuando vos terminaste de ver esa serie, me acuerdo que viniste indignada. Y me dijiste, no sé si te acordás, que no era un Majo Shoujo. No sé si querés agarrar y enfatizar en eso acá, ahora en directo, si querés explicarte o... Lo de Madoka, Madoka Mágica. Sí, me dijiste, mira, me dijiste, eh, me gustó, pero no es un Majo Shoujo, ¿escuchaste? No, escucha, no, bueno, no sé si realmente lo dije mal o yo te di a entender eso. Pero, escucha, Madoka Mágica efectivamente es un Majo Shoujo. Lo que pasa es que agarra, escucha, tú sabes Shingeki, por ejemplo, en este caso, disculpa que lo vuelva a sacar. Shingeki es un Shounen que agarra un poco del Seinen y lo incorpora a su historia y hace que la historia brille más. Porque sigue siendo Shounen, pero a la vez toca temas que tocarían un Seinen. Bueno, Madoka Mágica es algo así. Es un Majo Shoujo que mete temas un poco más jodidos, un poco más negros, porque sí, es bastante edgy. El anime pone el tema un poco más oscuro. O sea, agarra el concepto de chica mágica y en vez de agarrarlo y hacerlo todo bonito y todo lleno de corazoncito, agarra y lo pone bastante chimbo, bastante feo, pues bastante triste. Porque realmente la historia de Madoka Mágica es triste. El final es triste, muy triste. Solo que, a ver, dependiendo de cómo lo veas, es un final bonito. Y un poco extraño, porque sí, la historia es hiperfumadísima. Mira, acá Muro puso algo, porque él odia la serie. Puso Engie preguntando todo el lore de la chica de la manzana. Yo pensé, la revivís, Scooby. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación, en contra. Es que mira, hay que decirlo, o sea, por mucho, si tú eres hater o amante de Madoka Mágica, todos podemos estar de acuerdo en que el anime es muy edgy, es muy negro así, y se nota que se esfuerza bastante en ser muy oscura. Pero a ver, no es que esté mal. O sea, realmente el anime es muy bueno. O sea, bueno en general, buenísimo, no. Pero la historia es interesante si, evidentemente, te interesa saber qué está pasando con las protagonistas, si te interesa saber cuál es el contexto de las chicas mágicas en él. Porque a mí el concepto de chica mágica, de Madoka Mágica, me parece espléndido. Lo amo. Porque, a ver, le da un toque así trágico al tema de las chicas mágicas. Porque todos estamos acostumbrados a ver que las chicas mágicas son todo bonito, toda amistad, la cosa. Y Madoka Mágica, sí, sí tiene esos temas. Tiene el tema de la amistad, el compañerismo, la cosa. Pero de una forma más realista. De una forma en la que, mira men, la chica mágica, no podemos morir. A nosotros no nos protege el plot X. Bueno, eso es lo que quiero decir. Por eso me gusta Madoka Mágica. Por eso yo no considero que sea el mejor mao shoyo de la historia. No lo es. ¿Dirías que Madoka Mágica es más disfrutable? Si viste antes Mahou Shoujo o no. No, no, realmente no. Pero o sea, si te gusta el mao shoyo, el género, vas a amar Madoka Mágica. Estoy segura de eso. Lo vas a amar. Porque es completamente diferente a un mao shoyo convencional. Porque tú ves el estilo de dibujo y piensas que es normal, dime. ¿Podrías definirlo como ese fanfic HD de Precure que alguien siempre quiso que fuera real y nunca pasó? Sí, totalmente. Algo parecido, parecido. O sea, no exactamente igual porque se nota que es un concepto completamente diferente en todo. Lo único que tienen en común con Precure es que son chicas mágicas y que son muchas. Son muchas chicas mágicas. Y que cualquier chica se puede convertir en una chica mágica. Porque sí, eso lo ponen en Precure a cada rato. Cualquier chica se puede convertir en Precure. Bueno, hoy en día es cualquier persona. Porque sí, aparentemente si eres hombre también te puedes hacer una Precure. Increíble. Siempre innovando. Hablando del tema de Precure y de que dijimos superar a Precure. Bueno, esto quizás, bueno a ver, supongo que puede sorprender o no. Precure igual es una IP tan tan sonada. Al menos que yo sepa en, bueno en Occidente, ¿no? O sea, bueno, desde mi desconocimiento. Aquí en Occidente no suena mucho. Pero en Japón, Dios mío. Pero qué opinas. Ahora, eso puede ser. Pero qué opinas de que incluso dijimos superó a Sansella. Ah, ok. Eso sí no lo sabía. Y de hecho. A ver, no me sorprende mucho. Porque creo que Sansella últimamente. O sea, vamos a estar conscientes. Sansella es una franquicia. O sea, yo siento que Dragon Ball sobrevive. Porque Dragon Ball ya es un classic. Pero el classic, classic. O sea, tú dices anime. Y automáticamente te acuerdas de Dragon Ball y Naruto. Eso es ley. En cambio de Sansella. A ver, quizás no tanto. Y más porque creo que los últimos productos de Sansella. O sea, igual puede que no hayan sido muy llamativos. Vamos a decir. En efecto, en efecto. De hecho, para que no lo sepa. Porque me están diciendo fuente. Fuente tuya. No, mentira. Pero me molesta un poco cuando me preguntan fuente acá. Chabón, yo no tengo un... Yo no agarro y me guardo cada link de cada cosa que leo en una carpeta. ¿Qué es que ese enfermo hace eso? Ahora venían los tipos del TryHard Lore. Y decían, ¿tú no? Y es como, no, amigo. No está pasando. Bueno, para que no lo sepa. Literalmente en el último reporte económico de Toy Animation. Digimon es la tercera franquicia que más dinero le genera. Obviamente. Las que están en el primer y segundo lugar son... Creo que no sé si Dragon Ball o One Piece. O sea, eso es insuperable. Eso es insuperable. Ya me lo he dicho porque Toy tiene que saber que sí tiene varias IPs. Y tiene varias porquerías bajo su mando. Entonces que Digimon de la nada viniera y dijera a putos todos. Ya, pero entonces que Precure está de cuarto. O sea, si Digimon está de tercero, ¿por qué está de cuarto? No. ¿O cómo? No, le está yendo muy mal. Sí. Chale. Sí, es que aparentemente, por lo que tengo entendido, bueno, tomaron decisiones comerciales Bru. Y no es que Precure vaya a morir, pero parece que le van a aplicar la Digimon de te mandamos al congelador y cuando tengamos alguna idea, que no sea una mierda, la usamos. O se mandan una X Evolution y levantan así en chinga la franquicia. Que a ver, yo no me quejo. Y bueno, se supone que aquí debería acabar el video, pero chistosamente mientras editaba esta cosa, salió una noticia relacionada a todo el tema de Precure. Y es que al parecer para el próximo año 2024, se van a estrenar secuelas tanto para Mahousukai así como para Yes Five. Y lo interesante de esto es que ambas estarán pensadas para un público adulto. Por lo que podríamos decir que, se volvió seinen de golpe.